Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Miren nada más con quien me encuentro el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tienen a todos ustedes. Pues aquí estamos con Lilax. ¿Qué vamos a hacer de hoy? Y pues ahorita vamos a ir allá a comernos unas pizzas con nuestros amigos de Pizza 833 en Custa Laguna. Un retazo que nos van a aventar ahorita. ¿Qué vamos a hacer si pierden? Oye, pues si perdemos nos vamos a tener canal de suquiano con vatos. Así que vamos a ver. Ojalá y no perdamos. Ojalá que no. Pero pues bueno, a ver cómo nos va. Así que, acompáñenos. Oye, cuéntanos ¿Hay tiempo? ¿Cómo va a ser la cuestión? ¿El que se la coma toda? ¿Qué hago? ¿Se la come bien? Entonces cuéntanos. Pues se trata de que a ver quién se come la pizza completa primero. Ya por ahí dijeron el castigo y ahí vamos a empezar a checar los tiempos y de ahí vamos a empezar a sacar un poquito más de dinámicas para hacer esto un poquito más extenso. Agradezco a todos que están aquí y que empiecen a compartir para que mucha gente se dé cuenta que vamos a empezar el tipo de de estrategias y de dinámicas para que quieran participar con nosotros y también se pueden sumar a este tipo de ronos. Oye, cabe mencionar una cosa más y es que pues los horarios y los que podemos venir. Ok, aquí empieza 8, 3, 3, la 1. Trabajamos de 12 del día a 10 y media de la noche todos los días de la semana. Cuando gusten venir a visitarnos estamos en Plaza Laguna frente a la Laguna del Carpintero que es Planta Baja, local 5. Frente, frente a la Laguna del Carpintero. A la altura donde van a rentar las bicis aquí estamos en frente. Bueno, pues ahora sí es el momento. Abigail va de aquel lado y nos va a empezar a hacer la cuenta regresiva. Y yo, me voy a morir. Si me infarto, no se rían, por favor. Estoy muy gordo. ¿No se me da falta? Bueno, pues ahora sí. Tú nos dices, Abigail, ¿eh? Tienes que hacer la cuenta regresiva. Sí, ya tenemos cronómetro. Oye, por cierto, espérate, espérate. Ángel, los que nos están bien, somos conurbados. No se, malitos, Paco, si podemos hacer la mención. No olviden seguir las páginas de solo un jerry, arroba solo un jerry en Facebook de lilacs, arroba lilacs. Ahí vamos a tratar de comentar ahí nuestras páginas. De Santiago Platanitos como el Moreno Fresa. Y, pues, mi página que es Alex Leor. Entonces, pues ahora sí. Tú nos dices, Abigail, ¿eh? Ok, ¿están listos? Bueno, me imagino, ¿no? Ya, 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 ya. Mira, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya se da un año. No, pues ya la trozó, ya nos hizo trampa, ¿eh? Bueno. Ahora va. Tres, dos, uno. Faltaba una cosa. Que tienen que decir quién creen que vaya a ganar. Porque si le atinan al que gane, ustedes van a entrar en un sorteo completamente gratis para llevarse un regalo por parte de Pisa 833, sucursal A1, ¿eh? Eso es algo que tenemos que mencionar. Si ustedes quieren votar por Lilac, tienen que poner yo voto por Lilac. Ah, ¿tú votas por Lilac? Ah, su bestia. Ay, Dios. Yo no voy a encontrar. Ay, qué madre. Si ustedes creen que va a ganar Jerry, pues tienen que poner yo voto por solo Jerry o yo voto por Jerry. Además, díralo. Ahí está. Si ustedes creen que vaya a ganar, que somos conurbados, pues tienen que poner ahí yo voto por conurbados o por Santiago. Así le pueden poner. Y si ustedes votan por mí, pues pueden poner que es por Alex Pleurus o por el gordito. Ay, pues todo bueno. Pero el gordito guapo. Ah, sí, sí. El gordito guapo. Bueno, pues ahora sí. Vámonos. Dinos. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Vamos! Bueno, un poquito. Papá, sale más rico. Voto por Santiago, dice aquí. Ahora. Ahora. Todos los que vayan a votar van a empezar a salir. Yo voto por Santiago. Viva dos. El de naranja va a ganar. Santiago. Alex, tres, va a ganar. Santiago, va a llevar a ganar. La gente vota por él. Yo me voy a decir. Santiago, siete, naranja. Somos conurbados. El gordito guapo dice aquí. Vámonos. A ver. Yo, yo voto por Jerry. ¿Vora? No, papá. Vamos. Voto por el de naranja. Se llama Santiago o somos conurbados. Le voy a poner ahí. El de naranja es Santiago o somos conurbados. Pues hable y cuyo. No, pero llevas uno, pues. Sí, pero el flaquito, que no lo conozco, come más. Se llama Ligas. Se llama Ligas. ¿Cuántas llevas Santiago? ¿Tres? Llevas uno, güey. Ah, no, menoma. Lo conozco. No, menoma. No, menoma. Señores. Y el compartido. ¿De dónde venimos? Estamos en Plaza Laguna. Planta baja. Lo cae cinco. Lo cae cinco. Tiene que llegar a las 200 compartidas y el premio aumenta. Ahora 200 compartidas y el premio aumenta. Existe concurso que está en 1683. ¡Eso no! ¡Eso no, nomás! Ya empezaron con mariconía, pero bueno, la estrategia que están utilizando para poder terminarse la prima. No, Santiago estaba súper en serio. ¡Eso! 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 Dice Martín y el Tauro. Alex, no perder porque nunca deja de hablar. No, 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 no. Ya gané. Dice el de naranja va a ganar. Echale a mi Alex. No, pongan dos papas, dice. Erika Fernanda Valles Martínez. El de naranja, Santiago quiere otra pizza. Erika Castillo. Alex, vamos. Siete minutos. Yo sé que los que están grabando, pero... Mira, ¿qué van a hacer? Vamos, Santiago, dice Armando Chavita. ¡Ay, está acá! ¡Ah! ¡Es un rato en el programa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya, no! ¡Feliz día! Ya me borro. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? 9.50 9.50 Lila Lila No te veo Si no te combato Dependiendo ganas tú No hay que Lejane Dice mini padrón Santiago Bríjale ¿Qué hizo? ¿Tranpa? ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¿Se levantó? No, yo no puedo acabar ¿Ya? Igual ya está bien Pueden preguntarme Último ¡Vale! No, cómetelo ¡Este sí, no me está parando! ¿Quién es así? Me agarra ¡Ahhh! Agüe, fíjense Ya no me quedes tú Vamos a te cantar Ya no estoy muy lindo Vean, ya vamos a te cantar Despacito No puedo No, güey No me quedan Eh, eh, eh A ver, a ver ¿Están llamando? ¿No puedes comer? ¿Es que he contestado? ¿Es comer? ¡Es comer! Mete el salteo Que el café Casi te alcanza Casi en la Puedo Puedo A ver, puedo 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 Pausa Puedo Ya menos No, no, no No, no No ¡Eh! ¡Ah! para que ah a vamos a ir a escuchar un piquillo a y tengo hecha de gas no sé está sudando viste que Santiago ganó y se va de premio a darle un postre todavía no gana 14 minutos 41 segundos compañeros, ellos en sus mismas páginas va mi cabeza 4 wey 4 cachitos y otro cachito quedaron puros pedacillos ¿qué onda pa? estoy moriendo pa en lugar de tener boquita feliz tengo boquita triste pa y acá tenemos el ganador ¿qué onda pa? y lleno pa y de agua y bueno y el perdedor ¿qué onda? ¿quién perdió? yo ¿cuántas tienes tú? jerry perdió, yo tengo 3, él tiene 4 ¿cuántas tienes mi nago? ¿cuántas tienes? mi moja mi moja a lo que prosigue mira, mira, como jerry y yo quedamos ya con más pedazos voy a ser solidario 10 y 10 cada quien yo hago 10 y él hace 5 ¿cuántas tienes mi moja? ¿cuántas tienes mi moja? pues vamos ahorita para allá vale, ya está ¿qué vamos a hacer padrino? ¿qué vamos a hacer? a ver, le voy a pegar unos besazos a la gente hombre, le voy a tener que dar beso a 10 hombres porque fui de los más bajos aquí en comer pizza con nuestros amigos de pizza 833 sucursal laguna entonces pues ni modo pues así hay que hacerle, ¿verdad? pues vámonos carnalito carnalito buenas tardes oye, no, no, mejor no este se ve que sí me va a pegar uno bueno, a ver, carnal carnal, te ve que eres de buena onda, ¿verdad? no, sí, sí tengo un reto, carnal tengo un reto si no tengo que poder dar este pues ahora sí más feo ¿me dejas darte un beso en el cachete? en el cachete, carnal nada más eso en el cachete es que perdió es que perdió entonces tiene que darle a 10 hombres un beso en el cachete sí, es sincero no, es que hace para acá no, no, porque está más para allá y no se va a ver ahora sí a ver, va sí, que te ve él también quiere, él también quiere ya, hombre a ver, pero ¿qué sigue usted? pero, le perdió agárreme la mano para sentir bonito no, échalo la señora está esperando la señora está esperando la señora está rica rica así, carnalito así, así no, no, es sincero a ver, ya, ya vale, ahí va, eh voy a hacer es un beso nada más, carnal es un beso es un beso ándale, porque si no me va a faltar bastante gente hace para acá ahí está, hombre el señor el señor también quiere el señor también quiere es el cachete, el cachete déjame que te lo dé nada más te lo voy a dar rápido es rápido, carnal es rápido, que se voltee el niño no, a ver es rápido voltee el niño, voltee el niño que el no, que el no andale de una vez va, orale hazte para acá hazte para acá carnal vámonos a él, tú me vas a ir diciendo que hombres de caballeros ya no me vas a dar un beso de cachete pero machito tiene que dar tres segundos que truene, que truene que hijo ven, te lo tengo que truene ahí está, hombre a ver, ahora dime otra persona llevo tres, llevo tres amigo, de que estás comiendo carnal necesito un favor, de caballeros déjame darte un beso carnal para mí una apuesta te puedo abrazar y te puedo dar el beso a ver, vente para acá esos son hombres ya llevamos, ¿qué? tres, cuatro cuatro, llevamos cuatro cuatro, entonces al chavo de acá ya los enrojaste ya, ya se puso rojo ya ya, ya, a él le voy a dar dos uno en la mano y luego en el cachete carnal pero cuenta con uno necesito un favor tuyo déjame darte un beso por favor bueno, dos uno en la mano y el otro en el cachete ¿sí? ¿me da chance? es que perdí un reto perdí un reto y tengo que pagar ahora sí que las consecuencias de haberlo perdido no me acabé la, no me acabé la, 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 la pizza ¿eh? no, están grabando para subirlo ajá ¿sí? anda, mira, ya me dio la mano a ver entregame pero espérate, espérate que te des pesorito que te des pesorito mira, no tiembles, no tiembles carnal ¿sientes bonito? sí siento raro ¿te estás poniendo rojo? carnal ¿te estás poniendo rojo? ¿sí? ¿sí sientes bonito? pero te lo tengo que hacer así de puntita ¿sí? ¿no importa? órale, va va, carnal de puntita no, de puntita así, de puntita tú a mí, así no, hombre ya ahí va el cachete ahí está, hombre al del perrito amigo ¿te puedo pedir un favor? estoy cumpliendo un reto este, perdiendo una apuesta me dejas darte un beso en el cachete amigo ahí está ven, carnal mira, él quiere señor quiere señor quiere ¿me mande? no, es que yo perdí una apuesta ya tengo que pagar damele besos a los hombres ah, bueno plantaselo plantaselo ¿cómo? ¿qué? dijeron mi nombre por allá ¿tú? ah, ya me conocían plantaselo ya ahí está ¿cuánto? ¿seis? seis sí, seis siete y lo dijo Alex yo no voy a batallar a mí me los van a pedir a mí me faltan más hombres faltan tres faltan tres ahí viene uno ahí viene uno el Mariana, ¿no? se parece el Mariana no, no es a ver, lo voy a decir a ver amigo, ¿qué crees? la calle está cerrada no se puede pasar por aquí solamente haciendo el pago de cuotas eh, tienes que dejar que tengo un beso en el cachete por favor, carnal te estoy cumpliendo un rato por favor, por favor chale, hombre se me fue y ya Alex va, va, va va, me la rifo sí, nada más de punta de punta así no, 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 de lengua ay, como lo andaba soñando ¿sí me lo vas a dar? de lengua lo estaba soñando órale, va déjame decirle a mi mamá por aquí pero esto era de la chamarra para taparlo ¿para qué es este pedo? porque perdí una apuesta tenía que comerme una pizza completa y no me entró toda o sea una pizza después del beso me la clara es lora ¿qué? ¿mande? o sea, el besazo ay, no sé le hacemos unos cuentos ya de una vez, carnal mira ya le he pensado aquí en corto en corto, en corto ya, ya, ya va, va si me besé con ese bote en la boca si me lo bañé ah, estoy recolectando besos ay, ¿me lo vas a dar? a ver, démelo, démelo démelo démelo, ándale démelo ándale 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 es la que tenía ganas, hombre ya, que se den cuenta a ver el otro el otro el otro que tiene yo perdí de una acá de una de la otra no, ahora a ver tú carnal, tengo que darle un beso a un hombre a ver ¿cómo puedo dar? ¿qué? se lo ve ahorita se lo oye ahorita se lo oye ¿qué? se lo oye si se lo oye a ella, te lo oye a ti ábrele, vá ábrele, vásele vásele, vásele, vásele a ver, vásele a ver, vásele para que no te quedes con las ganas tómale, tómale a ella también ahí está ahora, píquete al otro a ver ahí está, hambre hombre, a mí está así como no es cierto no puedo creerlo y sin cómo si le piden los besos gracias necesito darle besos a diez hombres me faltan dos tú puedes ser el noveno tu historia y la mía se pueden entrelazar en estos momentos y juntos terminar de manera agradable esta situación ¿me ayudas? por favor te voy a dar un beso nada más ¿sí? a ver para la trompa hazte para acá no, hazte por acá para que te dé el beso en el cachete hazte por acá Carmen ahí está llevo nueve me falta me falta también prendido me falta uno al de azul necesito la ayuda de ustedes dos vale, háganse por acá necesito terminar esta transmisión tengo que darle besos a diez hombres tengo que darle besos a diez hombres nos faltan ocho ajá entonces les puedo dar un beso a cada uno y luego ustedes terminan conmigo dándome un beso chéquete ¿tábalo o qué? de hombres de hombres es más es más vayan chequando la calidad de las pompas traigo buenas pompas traigo buenas pompas es más vamos a hacernos llegar a los hombros porque nos estamos quemando ahora sí más más tú chale ahora sí denme besitos no, al mismo tiempo al mismo tiempo una, dos, tres ahí está ahora sí ya terminamos el reto gracias carnalitos gracias, gracias 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 ¿cuál dinero? no, hombre si yo perdí ese es mi castigo pero lo disfruté amigos ¿con quién iniciamos el video y con quién lo cerramos? ya sé, hombre este pues tenemos mala suerte y pues ya ni modo nos tocó pagar pero ya lo oyeron en el video la experiencia ¿qué tal? yo no me esperaba que fuera a ser tan placentero pues ahora sí que andarme suqueando vatos pero algunos estaban muy suavecitos y pues ahora sí que hasta la gente me andaba pidiendo besos ¿cierto? sí, bruto tú dijiste o no hasta me lo iban a pedir y todo el rollo efectivamente oye, vamos a ir caminando por acá, por este lado sí, efectivamente habíamos dicho que hasta me los iban a pedir pensaron que era broma se estaban burlando de mí pues miren ahí tienen toda la toda la experiencia de todo lo vivido todo lo recopilado y bueno hasta aquí el video tu página para que la gente te siga me pueden encontrar en Facebook como soy Alex Pleurs y pues en Instagram como Alex Pleurs y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye tío 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 tío